Lo dijo el zorro, Joseph Cáceres. Joseph Cáceres. Yo digo que de acuerdo con una publicación de la revista especializada en música Billboard, que es la Biblia de la música a nivel mundial, estamos hablando de que de una revista de estas que se hacen y cualquiera garanjea, pues opiniones que no son acreditadas, sino de Billboard. Lo digo, yo tengo el orgullo de haber sido corresponsal en República Dominicana de Billboard en los años 80. Me nombraron corresponsal y ellos publicaron hasta una foto mía y una publicación destacando por qué me habían escogido como corresponsal en República Dominicana, en Billboard, que tiene uno de los premios más acreditados de la música, los premios Billboard. Y esa revista es emblemática, una revista que circula en inglés y había una publicación en español, Billboard en español. Entonces, ellos señalan cuáles son los artistas más taquilleros, los que más recaudan en sus giras. Y qué bueno que la gira de Romeo Santos, Fórmula 3 2023, y la gira de Aventura, donde está el mismo Romeo, cerrando ciclos, esa gira, figuraron entre las 10 giras latinas más lucrativas de todos los tiempos. Oigan bien, anoten, más lucrativas de todos los tiempos. Nuestra bachata está inscrita ahí, con Romeo Santos y el Grupo Aventura. Y esto es bueno destacarlo. Es un país chiquito, pero tupío. Son cosas que hacemos en grande. No solamente en los deportes, donde tenemos de los mejores peloteros del mundo en primera fila, sino también con nuestros artistas. El reporte publicado por Eddie Frankenberg cita los datos de Billboard Boxcore, que evidencian la popularidad de diferentes géneros y el posicionamiento de sus protagonistas. El texto menciona que durante 40 años de historia de Billboard Boxcore, los artistas de música latina han dejado su huella en el escenario, con giras agotadas en América. La investigación destaca al popular cantante mexicano Luis Miguel, quien durante décadas se consolidó como el primer artista latino a recaudar más de 100 millones de dólares en una sola gira. Hazaña que repitió al alcanzar un nuevo pico con la gira México por siempre, del 2018 al 2019. Durante la pausa de los escenarios que tomó Luis Miguel, la escena musical evolucionó y dio paso a un imparable movimiento de música urbana, cuyos protagonistas lograron posicionarse con una puesta en escena que encontró la complicidad de una generación joven. Entonces va a Romeo Santos y Aventura. El año pasado, Fórmula Volumen 3, la gira protagonizada por el cantante y compositor norteamericano de ascendencia dominicana Romeo Santos logró recaudar 106.2 millones de dólares con una asistencia de 920 mil personas en un total de 64 conciertos reportados. Bueno, cambien eso en peso a ver 106.2 millones. A ver cuánto hay. Eso está muy sabroso. Oye, y eso fue con nuestra bachata, señores. Son las cosas que tienen que, que el dominicano sentirse orgulloso de su música y de las cosas que pasan con nuestra música a nivel mundial. Pero Joseph, mire lo imponente que se ve esa arena con ese grupo en Madrid. Un grupo de dominicanos. Y mire cómo se destaca en ese escenario multitudinario la bandera de la República Dominicana allí en el fondo. Mira ahí en la pantalla, Aventura. Y señor, eso es marca país. Eso es nuestro. Wow. Mira cómo se me eriza la piel. Eso es hacer nombre. Nosotros no somos fáciles. Los dominicanos somos duro, duro, duro. Romeo Santos solo hizo 106.2 millones de dólares. Pero, ¿sabes? Ese es la que vean también lo que ha hecho Romeo. Al mismo tiempo hizo una gira con el grupo Aventura. O sea, rescató a los muchachos con lo que él surgió y montó una gira llamada Aventura Cerrando Ciclos Tour. Y ahí picaron todos esos muchachos también, sus milloncejos. No, no los milloncejos, pero sus dolaritos. No, ahí se pica sabroso. Pero en una gira como esa que tiene que generar, no menos de, bueno, cuántos países son, supongamos que sean 50 ciudades, 50 conciertos. Y cada concierto de eso le puede generar de manera individual a cada uno de esos muchachos del grupo 100 mil dólares, Joseph. Oh, pero oye, oye, esa gira Aventura Cerrando Ciclos. Digo, digo los componentes del grupo. No estoy hablando de Romeo. Romeo tiene una cochita extra. No, pues Romeo, tú sabes que él se mata. Él es el que arma el muñeco. Él es el que hace el show. Exacto. Pero un Henry que se gane sus 100 mil dolaritos por show, no tan malo. Y entonces, esa gira hizo del grupo Aventura con Romeo, que los reunió y cerró el 6 de diciembre en Nueva York. Tenían previsto ese cierre. Recaudó, ¿tú sabes cuánto? A ver. Más que él solo, que Romeo Santos. Romeo solo reunió o hizo 106.2 millones. ¿Tú sabes qué hizo la gira con Aventura? 132.6 millones de dólares. Con una asistencia menor que la de Romeo solo, porque Romeo solo, pues la gira que él hizo solo, fueron 920.000 personas que fueron. Con Aventura fueron casi cerca. 895.000 personas en 65 conciertos, papá. Que no cae mal. Pero yo no creo que ese ciclo no hay que cerrarlo, hay que seguirlo abriendo. Oh, pero ven acá. Seguro, hay que ser como Johnny Ventura, que su alegre despedida. Es sobre todo alegre despedida. Ahí es fácil. No se puede pedir. ¿Cuánto hay dinero todavía en la calle? Ellos anunciaron el cierre. Así lo denominaron. Sí. ¿Cómo es? Aventura. Cerrando ciclos. Cerrando ciclos tour. Pero si prueban así es cerrando. Y recaudan 132.6 millones. La nueva gira se llama Abriendo el ciclo otra vez. Y ese dinero, como está la cosa, usted lo puede dejar. No, no, eso no le dicen que no, ¿no? No, de ninguna manera. Eso nunca se cierra. Pero son títulos que tú sabes que se hacen para provocar que todo el mundo vaya. La última gira hay que ir. La última. Después viene una gira que se llama La Ñapa. Se vale todo por ese dinero. Ey, ey, ¿qué pasa? Entonces, mira qué bueno que tenemos a esos con nuestra música, proyectando nuestra música entre los 10 más lucrativos, según Billboard. Pero hay que también mencionar a los demás. Miguel, con su gira México por siempre, 2018-19, tuvo 82.9 millones de dólares. Poquito comparado con lo de Romeo y Aventura. ¿Cuánto hizo? 82.9 millones de dólares. Con una asistencia de 1.1 millón. Y 178 conciertos. O sea, con más conciertos, Miguel no logró ponerse al lado a Romeo y Aventura. Y entonces, ahí viene Bad Bunny. Yo vi algo que decía que Luis Miguel rompió el récord en ser el artista más taquillero el año pasado. Sí, pero fue su última gira. Claro, Luis Miguel, Luis Miguel Turo, 2023-2024, hizo 318.2 millones de dólares, papá. Con una asistencia de 2.2 millones de personas. Total de show reportado, 146. Y contando, dice la revista Billboard. Porque no ha terminado, todavía no ha terminado. Un par de semanas estaba en Las Vegas, hizo una semana completa ya. O sea, yo hablé de esa gira 2018-2019, que estaba chiquito. Pero ahora, en esta última, Luis Miguel, 2023-2024, son 318.2 millones. Eso es como para recostarse ahí y dejar todo si tú quieres. Y Américo, así decía Américo, que estaba quebrado el muchacho. Bien, no, pero, pues, quebrado el muchacho. Es una máquina de hacer dinero. Ay, Dios mío. Pero entonces tenemos que citar, mencionar rápidamente, que también Bad Bunny, en su último tour, dice 2022, total bruto, 116 millones de dólares, con una asistencia de 575.000 personas, en 35 shows. Daddy Yankee, la última vuelta, tú, todo el mundo está en lo último. Dicen, no, la última vuelta. Pero Daddy Yankee, con esa última vuelta, fueron 197.8 millones de dólares, con una asistencia de 1.9 millones, con 83 shows, Daddy Yankee. Oye, 197.8 millones, y es de lo que puede volver, con un retorno, y no sé yo, qué de esas. Bad Bunny, Moss One Tour, 2024, 211.4 millones de dólares, para una asistencia de 753.000, en un total de 49 shows, Bad Bunny, el Conejo Malo, RBD también, con Soy Rebelde Tour, 227.1 millones de dólares, una asistencia de 1.6 millones, con un total de shows de 53.000. Karol G, esta muchachita que surdió, la colombiana, que está arrasando por todas partes, con Mañana Será Bonito, Tour 2023, 2024, 313.3 millones de dólares, con una asistencia de 2.13 millones, en 65 shows, pero también otro tour, Bad Bunny, que ya lo mencionamos, hablamos del 2022, oigan como estos artistas, en un año se recaudan, 116.8 millones de dólares, en el 2022, y ahora viene con otra gira, de 314.1 millones de dólares, con 1.9 millones de asistentes, señores, esto, uno habla de esa suma, y uno, se pone a calcularlo en peso, y se pierde, bueno, imagínate tú, pero eso hace la música, y qué bueno, que tenemos, dentro de los que recaudan más, en el mundo, a nuestra música, la bachata, yo no voy a decir, que aparezca el merengue, ni aparezca la salsa, ni nada, para que vean, la cenicienta, en el pasado, de nuestra música, que era la bachata, despreciado, que la gente, la escuchaba, escondido, y que para que no lo oyeran, no lo vieran, ni se dieran cuenta, de que estaba escuchando bachata, ahora está recorriendo el mundo, y recaudando dinero, de las mujeres de la vida alegre, ahora es la que deja dinero, la música de los cueritos, venla ahí, lo dijo el zorro, señores, ha sido todo por hoy, recuerden, Luis Miguel de la Marga, se une al concierto, festival de la música, gozando, festival gozando la música latina, el sábado 30 de noviembre, anfiteatro Luisito Martí, boletos a la venta, ya están disponibles, en el 829, 274-5676, fresco, me miren, miren la multitud de gente, disfrutando de Luis Miguel de la Marga, esto es en España, ay, seguimos gozando, señores, a ver cómo dice, a ver cómo dice, otra vez, otra vez, la música latina, 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 la música latina,